En el Nuevo Testamento, Dios empieza a trabajar con la Iglesia, que es la asamblea de creyentes, quienes tienen una base sólida y un objetivo claro, igual que el pueblo de Israel lo tenía en el Antiguo Testamento. Hoy analizaremos el fundamento de nuestro mensaje e Iglesia. Soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico Comencemos. El Señor siempre ha querido reconstruir o reformar lo que ha sido destruido y deformado. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, Dios los comisionó a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. En los análisis bíblicos anteriores hablamos del tiempo en que vivimos y la misión que tenemos de terminar la obra de reconstruir el portillo y la brecha. Existe un relato muy interesante en la construcción del primer templo de mano de Salomón. Leamos en Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El templo era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios y había una piedra que tenía una forma inusual y se dejó a un lado porque el constructor no le vio ningún uso. Pero posteriormente, esa piedra rechazada vendría a ser la más importante en toda la edificación. Nosotros hoy tenemos una obra que hacer de restaurar la verdad, de predicar el evangelio eterno, de trabajar para el crecimiento de la iglesia. ¿Pero es posible terminar la obra del templo sin la piedra angular? ¿Cuál es esa piedra angular para nosotros? Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahora me gustaría leer del libro Obreros Evangélicos, página 164. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse en todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con otras incluidas en el mensaje, han de ser proclamadas, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado de un lado. En la cruz de Cristo, donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan, el pecador debe ser inducido a mirar al calvario con fe sencilla de un niñito, debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. La pregunta es, ¿cómo somos conocidos en nuestros vecindarios, en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer para que cuando la gente piense en nuestra fe, puedan decir, oh, sí, ellos son los que exaltan a Jesús por encima de todo? Leamos ahora en el Australian Union Conference Record del 1 de junio de 1900. Todo el evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel, y en todo nuestro trabajo la verdad debe presentarse como es en Jesús. En la predicación de la palabra, lo primero y más importante es conmover y subyugar el alma presentando al Señor Jesucristo como el Salvador que perdona los pecados. Debemos mantener ante la gente la cruz del calvario. Debemos enseñarles que la muerte de Cristo fue causada por la transgresión de la ley de Dios, que Cristo murió para dar a los hombres la oportunidad de convertirse en súbditos leales de su reino. Nunca se debe predicar un sermón o dar una instrucción bíblica en cualquier línea, sin señalar a los oyentes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indiscutiblemente Jesús es el centro de todo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra presentación de los principios de fe, nuestros estudios proféticos, nuestros estudios apologéticos, sean cristocéntricos? Me gustaría leer también el comentario bíblico Adventista, tomo 6. Este es nuestro mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestra advertencia para los impenitentes, nuestro aliento para los afligidos, la esperanza para todo creyente. Si podemos despertar un interés en las mentes de los hombres que fijen sus ojos en Cristo, podemos hacernos a un lado y permitirles que sigan fijando sus ojos en el Cordero de Dios. ¿Qué podemos hacer para que cada vez que tengamos un diálogo con hermanos de otras denominaciones podamos hacer un diálogo que sea cristocéntrico? Es bello cuando hablamos de la historia denominacional de nuestra iglesia, pero cuando esa presentación no va centrada en Jesús, sino en datos históricos, en humanos, en hechos, no estamos siendo fieles a la comisión de construir sobre el fundamento de la iglesia que es Jesús. Busquemos en nuestros tiempos devocionales hacer de Jesús nuestro fundamento en todo. Gracias por haber escuchado nuestro episodio de Análisis Bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos la misión de la iglesia. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días y si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a hacerle más visible dejándonos tus comentarios, dándonos un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. 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 Gracias.